Aquí están las mejores maneras de cómo tener una piel perfecta. Para conseguir una piel suave, uniforme y sin imperfecciones, no es necesario dejarse el sueldo en carísimos tratamientos. En ocasiones, los trucos de belleza más efectivos se encuentran en esas recetas que generaciones tras generaciones han ido pasando de madres a hijas. Toda mujer quiere una piel perfecta de ensueño, piel clara y hermosa. Es uno de los principales elementos de la belleza de una persona. Tener una piel suave, sana, también ayuda a sentirse hermosa. Su régimen de cuidado de piel y los hábitos de estilo de vida son los predictores principales de la salud de su piel. Algunos de los factores principales que toman un peaje en la calidad y textura de su piel son el estrés, la falta de sueño, la mala alimentación, la contaminación, el daño de los rayos ultravioletas del sol, consumo excesivo de tabaco y el consumo de alcohol. Hay miles de cuidados de piel y productos de belleza que prometen darle una piel clara y brillante. En lugar de confiar en este producto, usted puede probar algunos remedios caseros simples y fáciles para mejorar la salud general y la apariencia de su piel. Por suerte, para tener un rostro digno de una celebridad, no es necesario invertir grandes cantidades de dinero ya que los remedios caseros elaborados con ingredientes naturales son perfectos para potenciar la belleza de la piel. Pues antes que nada me gustaría decirte que si te interesan los temas de salud y de remedios caseros, suscríbete al canal, activa la campanita para que recibas nuestros consejos cada día y no olvides darle like a este video. En esta ocasión, hemos recopilado algunos trucos de belleza que podrás elaborar en tu propio hogar y que te permitirán por muy poco dinero, presumir de una piel perfecta en cualquier época del año. Leche limpiadora natural. Uno de los más indicados para limpiar la piel y eliminar restos de maquillaje es la leche. Para utilizarla, empapa un disco de algodón en un poco de leche y extiéndelo sobre el rostro, centrándote sobre todo en la barbilla y las aletas de la nariz, que es donde se acumula una mayor cantidad de suciedad. Finalmente, retira los restos de leche con otro algodón limpio y recuerda que si tienes la piel seca, lo mejor será que emplees leche entera. Si por el contrario tu cutis es grasos, la leche desnatada se convertirá en la mejor elección. Bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, además de regular los niveles de pH de la piel, es muy importante para mantener la piel clara. Sus propiedades antisépticas y antiinflamatorias ayudan a hacer frente a problemas como el acné, espinillas y las manchas. También funciona como un agente esfoliante, excelente para mantener la piel libre de suciedad, las impurezas y las células muertes de la piel. Mezcle una cucharadita de bicarbonato de sodio con una cucharadita de agua o jugo de limón para hacer una pasta. Limpie su cara y use la pasta para esfoliar suavemente la piel. Finalmente, enjuague la cara con agua tibia y seque con una toalla. Siga este remedio dos o tres veces a la semana. Alternativamente, mezcle una cucharadita de bicarbonato de sodio y miel cruda. Aplique esta mezcla sobre la piel húmeda y masajee suavemente durante un minuto. Luego lave con agua tibia. Por último, salpique un poco de agua fría en la cara para cerrar los poros. Siga este remedio una vez a la semana. Miel. Para disfrutar de una piel clara, su necesidad debe ser mantener la piel bien hidratada. La miel es una gran hidratante y también tiene propiedades antibacterianas que ayudan a prevenir la infección. Aplique la miel cruda directamente sobre la piel y luego enjuague con agua tibia. El contenido de agua en la miel será hidratar profundamente la piel, dejándola suave y flexible. Haga este simple remedio una vez al día o cada dos días. Alternativamente, mezcle dos cucharadas de leche y una cucharadita de miel. A continuación, agregue una cucharadita de harina de garbanzo y mézclalo. Aplícalo en todo el rostro. Deje actual durante 20 minutos y luego enjuague con agua tibia. Utilice esta mascarilla una vez a la semana para disfrutar de una piel radiante y clara. Pepino. Los pepinos contienen propiedades hidratantes, nutritivas y astringentes que son muy buenos para la piel. Puede mejorar el aspecto general de la piel mediante la reparación de las células dañadas de la piel, eliminando las células muertes de la piel y añadiendo un brillo fresco. Corte un pepino fresco en rodajas gruesas y frote a fondo por toda la cara. Deje actual durante la noche y enjuague con agua tibia en la mañana. Haga esto todos los días antes de ir a la cama. Alternativamente, haga una mezcla con cantidades iguales de jugo de pepino y jugo de limón. Aplique esta mezcla sobre la piel. Deje que se seque completamente y luego lave con agua tibia. Haga esto diariamente. Aloe vera. El aloe vera tiene muchos beneficios para la piel. Tiene propiedades antibacterianas que ayudan a matar las bacterias que causan el acné. También tiene propiedades antiinflamatorio que ayudan a aliviar la piel irritada y propiedades astringentes que ayudan a sanar las cicatrices. Además, el aloe vera hidrata la piel y estimula el crecimiento de células de la piel. Extrae el gel de una hoja de aloe vera. Aplique el gel en la cara con un algodón. Deje que se seque por sí solo durante una media hora y luego enjuague con agua tibia. Siga este remedio a diario o varias veces por semana. Cúrcuma. La cúrcuma es un agente antiséptico y de pigmentante. Excelente que ayuda a minimizar las cicatrices y otras marcas. Además, la cúrcuma puede aliviar los trastornos alérgicos, inflamatorios e infecciones de la piel para que tu piel no luzca opaca y sin vida. Mezcle una cucharada de cúrcuma en polvo con suficiente jugo de piña para hacer una pasta. Aplique la pasta en la cara y el cuello. Deje actuar hasta que la pasta se seque por completo. A continuación, lave con agua tibia. Siga este remedio dos o tres veces a la semana para reducir la aparición de manchas en la piel. Haga una pasta mezclando cantidades iguales de cúrcuma en polvo y harina de garbanzo con un poco de agua o leche. Aplique uniformemente sobre la piel y deje actuar hasta que se seque. Lave con agua tibia, restregando la piel suavemente con un movimiento circular. Siga este remedio una vez a la semana para aclarar su tono de piel y eliminar las cicatrices. Limón. El limón es uno de los mejores ingredientes que se puede utilizar para promover la piel clara. El ácido cítrico presente en el limón ayuda a mantener la piel clara, eliminando las células muertas y su contenido de vitamina C. Ayuda a reducir las manchas oscuras, aumentando el proceso de renovación celular. El limón también tiene propiedades blanqueadoras que ayudarán a mejorar su complexión general de la piel. Aplique el jugo de limón recién exprimido en todo el rostro y el cuello. Deje actuar durante 10 minutos y luego lave con agua tibia. Después de esto, frote con las rodajas de pepino sobre su piel para suavizar y hidratar la misma. Haga esto todos los días o cada dos días. Para esfoliar la piel, mezcle dos cucharaditas de jugo de limón y el azúcar. Aplique la mezcla en la cara, cuello y manos. Friega en un movimiento circular y deja actuar durante 10 minutos. Luego enjuaga con agua tibia. Siga este remedio una vez a la semana para disfrutar de una piel radiante. El aceite de coco. El aceite de coco es muy rico en antioxidantes que previenen la actividad de los radicales libres, que es una de las razones detrás de la piel opaca y sin vida. Además, sus propiedades antibacterianas y antifúngicas ayudan a mantener la piel clara. Además, mantendrá su piel suave e hidratada, ya que este aceite puede penetrar profundamente en los tejidos subyacentes de la piel. Caliente suavemente un poco de aceite de coco en el microondas. Aplique el aceite caliente a la cara, cuello, manos y piernas. Masajea suavemente en la piel durante 10 minutos. Por último, enjuague con agua tibia. Utilice este tratamiento una vez al día. Nueces. Las nueces pueden traer un hermoso brillo a la piel opaca, seca y sin vida. Las nueces tienen antioxidantes que ayudan a las células de la piel en la reparación y promueven una piel radiante. La nuece en forma de polvo se puede utilizar para esfoliar la piel y eliminar las impurezas y suciedad que un producto de limpieza ordinaria no puede hacer. Mezcla dos cucharaditas de polvo de nuez con dos cucharadas de yogur natural para hacer una pasta. Aplique esta pasta sobre el rostro y el cuello. Cuando la pasta se seque, frote la mezcla alrededor de su cara y luego enjuague con agua tibia. Utilice esta mascarilla una vez a la semana. Remoje tres nueces en agua durante la noche. Por la mañana, mezcle una cucharadita de agua de rosas para hacer una pasta. Aplique la pasta en la cara. Deja actuar durante una hora y luego enjuague con agua tibia. Siga este remedio una vez a la semana. También se puede comer dos o tres nueces con un vaso de leche cada mañana. Agua de romero. En ocasiones nos salen pequeñas manchitas, rojeces que aparecen con los cambios de estación, con el frío o por pequeños cambios hormonales. No pasa nada. Podemos resolverlo con un sencillo remedio a base de miel y agua de romero. Estos elementos son maravillosos para reducir inflamaciones, para tratar, curar y regenerar. No tiene más que hacer una infusión con tres ramas de romero con medio vaso de agua. Deja que llegue a ebullición y añade tres cucharaditas de miel. Cuando aún esté tibio, no caliente, aplícatelo con algodón o una pequeña compresa en el rostro, dejando que actúe al menos durante 15 minutos. Después enjuague con agua y aplícate una crema hidratante. Te irá muy bien. Eliminar y aliviar pequeñas cicatrices del rostro. En ocasiones el acné nos deja estas clásicas señales que no se van con el tiempo. Heridas que dejan cicatrices, imperfecciones de la piel que solemos disimular con maquillaje y que tanto nos molestan. ¿Cómo suavizarlas? ¿Qué hacer para que vayan desapareciendo poco a poco? Un tratamiento ideal es el aceite de rosa de mosqueta. Puede encontrarlo fácilmente en tiendas naturales e incluso perfumerías. No es muy caro y puede encontrar tanto crema como el clásico aceite de rosa mosqueta. No tienes más que ser constante y aplicarte con algodón cada día ese tratamiento. Efectuando un pequeño masaje para reactivar la circulación y consiguiendo así que el aceite llegue bien al epidermis. Día a día y siendo constante notarás como las cicatrices se van atenuando. Recuerda que estos tratamientos serán efectivos si somos constante y los usamos cada día. Muchas de nuestras cremas más caras suelen tener estos mismos principios naturales. Así que todos podemos aprovecharnos de estos tributos naturales libres de agentes químicos que nuestros antepasados han utilizado desde la antigüedad. Ya nos contarás. Si llegaste hasta aquí te pido que dejes el emoji de una planta en los comentarios para saber que viste el video completo. Comparte este video en tus redes sociales porque le puede ayudar a muchas personas. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima y que Dios les dé.